Te puedo decir que es propiedad privada, no puede ingresar y mucho menos sin autorización. En que al lado del río no es propiedad privada, en ningún lado. Esta es parte del breve video donde dos pescadores interactúan con un hombre que les indica que se trata de una propiedad privada. La verdad es que por ley... ...a que tú entres, me llames o busques con quien hablar y pidas autorización. Ocurrió al interior del centro de eventos Pema Uyén, en la localidad de Vilches Bajo. César es su propietario y accede a hablar sobre la polémica. Adelanta que en sus 40 años en el rubro no había tenido ni un solo problema. Fue a fines de octubre y no se encontraba en el lugar, pero su sorpresa resultó grande cuando se enteró. Qué curioso, le dije yo, porque yo he dejado entrar a los pescadores, se han encontrado conmigo... ...y yo les he dicho que cuánto es que pueden pasar por la puerta y que ojalá salgan... ...y que me digan más o menos cuándo van a salir, para saber que no queda nadie adentro. Asegura que se trata de un malentendido, pues siempre ha autorizado que pescadores transiten por el lugar... ...y que la persona que aparece en el video no es un trabajador del recinto. Más bien, se trata del hermano de un gasfeiter que regularmente va. En el lugar donde fue grabado el video ahora figura una reja que respondería a seguridad... ...ya que pronto se abrirá la época estival. Asegura que queda mucho más espacio para que pescadores puedan ingresar al río. Hoy día en la mañana justo, pues tú puedes ver que está la tierra recién puesta... ...donde se pusieron y todavía no se ponen los remaches, ninguna cosa. Entonces, ahí esto es para proteger a los niños, porque es fundamental. O sea, si nosotros, imagínate, tenemos una trasilla. Cuidamos a los niños que adentro de la cancha, por ejemplo, no tengan problema, que estén protegidos. Entonces, aquí este es el único problema, porque el otro ya tiene una baja al río, ya está más fácil todo. Según datos de Bienes Nacionales, de enero a octubre de este año se recepcionaron 480 denuncias. Un tema que siempre ha sido polémico en algunas comunas más que otras. En el lago Bichuquien, por ejemplo, hay 40 kilómetros de acceso al lago. Sin embargo, solo uno está fijado legalmente. El trabajo de fiscalización está al debe. Habían accesos libres, pasamos de hecho por algunos terrenos colindantes y no hay ningún problema hasta el momento. Falta mucho compromiso de las autoridades que hagan bien la pega y en el sentido de que no solamente cuando llega el verano estemos hablando de estos temas, que ellos también hagan el trabajo y estas campañas que arman comunicacional, de que vengan a la playa, denuncian, pero que sean correctas. Porque ustedes pueden denunciar, pero cuando la fijación de vías de acceso está grabada por el acto administrativo que tiene que hacer la autoridad, recién ahí pueden denunciar y no crear una falsa expectativa de algo que en la práctica no se da. César no cierra la puerta a compartir el acceso. Es más, hasta le gustaría conversar con los pescadores afectados. Si ellos vienen por el río, nosotros tenemos clarísimo, como todo Chile, que normalmente, que se yo, el río es de todos los chilenos, como el mar es de todos los chilenos y toda la cuestión. Entonces, ¿cómo le vamos a estar poniendo una pistola ahí? Oye, no, ustedes no entran aquí. No. Durante la tarde, Fiscalización de Bienes Nacionales visitó el lugar, tanto en el punto de conflicto como en uno de los accesos que está a metros del terreno y donde había gente disfrutando de las aguas del río Lircay.